¿Qué pasó? Aquí estoy, yo el cabromizio. Ahora me van a ver cómo doy vueltas de suffering, Prision is hell, la prisión es un infierno. Nueva partida, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Es nueva partida? Medio. ¡Difícil! ¡Ah, no, no, qué miedo! No sé cuántas veces habré hecho esto, pero sigo odiéndolo. Realmente eres un imbécil. Están los juegos de sangre, bellísimo. Si hacemos más juegos, no acepto donde pueda disparar o tenga acción. Dice que no se acuerda de nada. Una historia dinosímil. Venga, check que el doble H es valentísimo, pero el de ese culiao es como latino. Si tiene su brillo, ¿cómo lo hace este personaje? Como uno sabe quién es Thor. Se dice que acabó con media hermandad aria en el este. Los arios son los Subusclan y todo, se siente racista. Los arios son los rubios de Ojos de Asurio, los que nazis decían que era una raza superior. Sí, pero la hermandad aria son una vanga de racistas, aria. Estos son pasitos y así. Y ahora, aria. Ese culiao tiene que ser primero. ¿Por qué no cierras tu jodida bocaza, vio la boca? ¿No va a terminar esto? Buen carajardo ya. Vio que no salí. ¿Vio que no salí? A buena neguita, para buena suerte. La primera vez que me di en cuenta cuando fue... Cuando fue el terremoto. Entonces cuando se metió el niño... Esta experiencia... Podía, ¿no? Pero el terremoto no nos ha publicado así Fallaste, nos murió el negro primero Que bueno, yo soy el negro entonces ¿Cómo que se muevan wey? Yo soy el más negro del joven Bueno aquí muere el Niva Es como una entidad que le han estado matando Son básicamente No tenemos que jugar acá Ya, hay algo que les estamos entendiendo Son puros espíritus Ya se me olvido como se jugaba Pero... Me gusta el N del juego Y es que cuando te pegas Algún enemigo Cualquier cosa Que hay todo un sangriestado De puta palaño Bueno como yo le estaba diciendo a la people Vamos a sacar el final malo si es que podemos Este juego tiene como tres finales Así que vamos a hacer todo lo posible para sacar el final malo Es el de donde veníamos Claro Mi compañero Nelson Un salvajón bomba Por aquí hay una salida, sígueme Vamos a ver que la salida, listo Final del juego, terminó Podemos salir por aquí Ahhhh Sucia wey Me asusto que quede Menos mal que he logrado llegar a la luz Creo que estaré a salvo la luz Tienes que sacarme de aquí Ohhhh Puta flaco wey Puta la teoría wey Teoría sin praxi y praxi sin teoría Ohhhh 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 Ya tiró sangre wey Lo mejor del juego Detalles que ha hecho 2004 for the win we Si Que más nos dio el 2004 A ver Busca que hizo el 2004 Que pasó el 2004 ¿Donic Hawk? Un gran tipo Tommy Hawk ¿Conoces el Tommy Hawk? Jajajajajaj Ohhhh Tocará pelear Huevo y un huevo Ohhhh Tocará pelear Se vuelta partió por la mitad que ha hecho wey Uuuuuh Ohhhh Mira los rastros de sangre compañero Una misión de revolver No da ni ni revolver No importa Aguanta la cárcel de Macha Ahí está Ahí está Ahí está Detallazo Detallazo 2004 Había mucho que se puede Encerrarse Luchan los enemigos Chucha esos son los enemigos No se puede No pues nosotros somos los enemigos Pues bueno Nadie aquí está encerrado Tú no estás encerrado con ellos Ellos están encerrados contigo Esa es la lógica Creo que es para escuchar el celo ¿no? Bueno No se preocupa Aló aló Toc Escúchame Tienes que salir de ahí La isla es más que una simple prisión Es algo mucho peor Saca lo peor de todos los que van aquí Sal de ahí Toc Corre 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 lo más rápido que pueda Ya chiao ¿Y ese eres tú? ¿Te ha hablado a ti o le ha hablado a otro? Me habla a mí Es mi señora que maté que me habla Supuestamente no es cierto Todo tiene mucho sentido Todo depende de que final saquemos del juego ¿Volviste a la parte donde iniciaste? No se me perdí Uy que se mueve ween Ahí andaba uno Ween ese era un tumor Ese soy yo Ese no puede ser vos ween Si eso es lo que está pasando ahora Yo sé que hay alguien ahí pues ween Ah no me creí Estrella ween, mira Estrella ween, mira Estrella ween, mira Estoy preparado Psicológicamente Aquí ween es un Oh, es como el de Silent Hill Oh ween, tenía que ser la emuca Oh ween A ver si es tan bueno como el de Silent Hill Ven para acá Vente, lo vayan a bajar ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Oh ween Oh ween Oh ween Oh ween Oh ween Oh ween Pero para Y nada Yo soy un maldito y Si existe un dios, entonces, ¿por qué me ha dejado morir? Bueno, por algo cayó cara, es la cara más brígida en una isla, así como la weá más piante Yo creo que por una... ¿Buena atrás? Fato ¿Un faso? Aló, sí ¿Boris? Diego, que corra el faso Que corra el faso Puta, boli, tira, ¿por qué no tiene bola ese menino? ¿Venís linterna ahora y esa weá tiene pila, weá? ¿Tiene prendida? No, pues tiene pila Te estoy cuidando la masa de la aiva Clásico, clásico No, pero tranquilo Yo me acuerdo de esto, yo lo pasé en mi examen de la escuela, eh Hermano, está lleno de sangre, weá, está todo reventado, weá Concha de tu madre, weá ¿Te ha brígido la cosa, papá? ¡Ah, sí! Si se electrocutan así, se te revientan los copos De más que sigo, si tienen agua Pero, hermano, qué bonito, imagínate como una palomita armadita tu espectíbulo así Ah, el colegio limpio así ¡Ay, se va a poder jugar, weá! La animación 10x10, weá Se me van a apagar, super descagad, eh Uno nunca sabe La patina ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué ese huevo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ha vuelto el silencio Es un KS clavo No, está aquí ¿Se llama ese huevo de Hero Racer? Déjalo que venga, déjalo que venga, hermano El Pinter ¿Cómo se llama? ¿Los Xenovitas? Xenovitas Ya, se demora mucho en bajar Hermano, dispara, eh Va a tener que subir yo ¡Uy, esta huevo! ¡Estás abajo cerrado! Hermano, que me suena, weá Nitido Alguien me suena como... ¿Qué es esto? No, si los pudiste decapitar a estas huevo y no... ¡Choc, choc, 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 choc! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira, viste! ¿Viste que grababa sin caerse? ¡Mira! ¡Oh! ¡La hueva! ¡Tando así nomás con la vida! ¡Uy, la hueva! ¡Uy, la hueva! ¡Uy, la hueva! ¡Uy, la hueva! ¡Mierda! De eso se llama... ¡Uy, la hueva! 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 Nitido Sobrevivimos una vez más Como siempre Y bueno Y lo vamos a lograr Con todo Con todo No, manito Vamos Ahí se traba bien, o no? ¡Ah! Y vamos a seguir adelante ¡Qué técnica, eh! ¡Uy, la hueva! ¡Dispárale, dispárale! ¡Dispárale, man! Soy malo No puedo sacarme ¡Qué malote, man! Voy a sacar el final más malo de todo ¡Dispárame! ¿Tú querías ir a estudiar, man? No me merece ¡Jajaja! Así como... ¿Tú se ponen anita? Sí, sí Yo quiero un poco más de... De... De anita ¿Cuánto es 5 pesos para comprar? 15,000 En fin Sigamos adelante Hasta... Si hay que este modo de pasar Como la cuestión Me recuerda el... El Heartlight 1 ¡Oh, qué buen juego! Ese vamos a tener después Gente, para que lo vean El 2 ¿Es Heartlight 1 o el 2? El 2 A mí ese humo... Ese humo no me hace nada A mí Hablando de ese humo... ¿Qué malo Nelson? ¿Quién para discriminar a nadie? Vaya, a ver Nelson Cómo los discrimino a todos estos monstruos, man ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Discrimina, hombre! ¡Discrimina, discrimina! ¡Discrimina! ¡Comete tus balazos por monstruos, man! ¡Qué legris! ¡Dale, dale! ¡Qué legris! ¡Tenéis que ser malote! ¡Mira esos piercings de cuchillos culeados que ocupan! ¡Mira! ¿Cuál es suerte pasa todo lo que ven? ¡Sí! ¡Oh, le hizo el kit a los balazos, man! ¡Es una fiesta! ¡No, no, no! ¡Vaya a comer aquí siempre! ¡Mira cómo hay balazos! Se tiró como... En esa bajada, ¿ves? La bajada del superhéroe ¡Listo! ¡Porque Mincio es acción! Porque Nelson está... Bien prendido, man Oye... Llego a un final tan malo que ya me tomo los remedios y no me hacen nada, hermano ¡Ah! ¡Next! ¡Ah! Descendiente ¡Quítale un nombre, etcétera! ¡Ja, ja, ja! Ese... Eh... De un amigo igual Parece de... De humo... Todo este tiempo pensé que estaba enfermo, pero... Era... Era esta hueana, ¿no? ¡Oye! ¡Si yo nunca me había matado! ¡Pero es cierto que me diste! ¡Caractitos inocentes! ¡Droguémonos! 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 ¡Sigo adelante! ¡Sigo adelante! ¡Sigo drogado! ¡Sigo drogado! ¡Sigo drogado! ¡Sigo drogado! ¡Sigo drogado! ¡Hay cosas que un hombre quiere creer! ¡No se puede! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya la tengo pers! ¡Con el cuchillo! ¡Que ya no tengo ni por qué dispararse! ¡Mira! ¡Yo voy a sacar el final malo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Aaah! 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 ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Corten el streaming cabrón! ¡Corten el streaming! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡El... ¡El... ¡El amigo de humo! ¡Pues no! ¡No! ¡Toda esta hueá pasa en la mente! ¡No! ¡Si la vamos a poder es que este humo lo tienes que haber matado! ¡Aaah! ¡Cállense! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cállense! ¡Tenemos que discutir esto más a fondo en nuestra próxima sesión! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Cállense! 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 ¡Vean! ¡Mirá! ¡Mira! ¿Mira qué fácil! ¡Uygh! Ah...! ¡PUBITO DE MIELDA! ¡DONDE POÑO ESTAS! ¡PORQUE TARDAS TANTO! Los monstruitos le taparon los ojos Lo amarraron, le taparon los ojos ¿Y cómo decían eso si no tienen dedos? Pero están disparando Algunos deben tener dedos Mira yo ando todo abrigido Soy una máquina Ahora ese tiene dedos Pero no tiene ojo Tiene una mierda en la espalda Y que todos los monstruos Creo que significan Algún muerto de la cana Como un tipo de tortura Claro, como estos los fusilaron Son así Este loco No le tiene miedo a nada Un hueco de triposobia Se caga entero con esto Mira como si estuviese espinilla atrás Pero de la espinilla le salen cañones Es como un black toys Asqueroso y asesino No se si es como endemoniado No se si es como endemoniado Pero como más humanoide No Mi tío uno Esta hueá escuática cuando empiezan a sonar Las personas de aquí Mira para acá oigo que entra el loco Suena Hablando hueá Mi alma me ha abandonado Esto es un buen juego Pero hermano 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 Oooo Y a mi Pie esta esta droga Revolver doble Oh Que tiene en el cuello ¡Oh! ¡Tiene el arma! ¡Muchas gracias, hermano! ¿Se supone que aquí me dan un arma, Julián? ¡La doble, po, Juan! ¡Pero no está la doble, po, Juan! ¡Sacaste la doble, po, Juan! ¡No! ¡Se pide que traiga el reto! ¡Vamos! ¡Tiene el arma! ¡Oh! ¡Me cagaron, hermano! ¡No soy yo! ¡Yo! ¡Eso soy yo cuando me he almorzado y me he dado al baño en la pegas! ¡Cuando el doctor te agarra el testículo! ¡Cuando el doctor te agarra de los pocos, así va el grifo! ¡Y ahí, el perecido! ¡Ah, el peleado de espera! ¡Oh! ¡Viene ahí! ¡Es cuando tenés que ir a almorzar de nuevo! ¡Bueno, doctor, a doble! ¡Dispare, dispara! ¡Oh! ¡Graciado! ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡A cagar! ¡A cagar! ¡Al grande primero! ¡Al grande primero! ¡Bueno, salvamos! ¡Salvamos el día! ¡Oh! ¡A cagar! ¡El de oro, hermano! ¡Yo lo que tengo que financiar a Nelson sus trabajos arqueológicos después con esto, así que... ¡Seguro mirar esta hueá! ¡Dale like! ¡Comparte! ¡Y la cagar con el hilo! ¿Y qué cagazo de hilo, hermano? ¡Uuuh! 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 ¡No me esperabas a ver, hermano! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué difícil, eh! ¡Oh! ¡Aquí pillé, mira! ¡Aaah! ¡La Thompson! ¡Aquí me salvé! ¡Aquí me salvé, cabrón! ¡Te creo! ¡Con esto arranco! ¡Pero mi matralleta no! ¡Con esto alcanzamos a arrancar! ¡Hoy había una opción para ver esta hueá así como primera persona, hermano! ¿Cómo era? ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Se ve mejor ahí, po! ¡Me veo chingón! ¡Sí, po! ¡Muy era ahí sí! ¡No! ¡Porque ama la inmersión! ¡Oh, guau! ¡Uuuuh! ¡Vincio! ¡Tercero strike! ¡Tercero strike! Solo he muerto tres veces, eh! El One Man Noob para esta hueá así. Diciendo que me la había jugado así. Morí tres veces. Pero es que son las condiciones, pues el ambiente lo hace vamos. Ya, vamos a matar weas Ya, vamos, ya Me dio la wea ya Me dio la wea Ya, veamos, veamos la wea Que la podemos ver aquí, miren Y la podemos ver de aquí, wea Pero no se ve ahí, wea, no, aquí está Aquí no se ve el tata, wea No, wea, no se están proyectando Uy, ¿qué le está haciendo? Oh, ahí se ve Uy, ahí se ve Mira qué expresión es Mátalo, 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 mátalo Uy, ¿tienes mi mejor amigo? No, pues, wea, se tiene malo, mátalo No tenías mejores amigos, wea No tenías amigos, wea, tú lo odiáis, wea Un asqueroso culiao, wea Mátalo, mátalo, mátalo Joder, qué mierda Joder, qué mierda, viste, te está insultando Me dijo que era yo un enfermo culiao Y ¿cacháis lo que es el MKUltra? Bueno, sí, wea Yo también, pitros Es un parásito Parece que no hay salida No tiene remitación Venga, tío, sígueme, hay que salir como sea Necesitaba tu ayuda, cabrón ¿Cómo? Él necesitaba tu ayuda, cabrón Lo hacía, hermano ¿Hermano? Tengo que sacar al final malo ¿Hermano? ¿Hermano? ¿Viste esa wea? Era el final malo, hermano Lo hacía malo, ¿eh? Mira, justifica esta mierda, man Era mi mejor amigo, hermano ¿Era tu mejor amigo? Era el Dallas ¿Qué verdad, hermano? Pero yo tengo que sacar al final malo, pues, hermano Tengo que ser malo, pues, bro Si no, me vas a sacar al final malo Era el chancho Se explica por sí mismo El loco se operó para salir en el juego Oh, comi conmigo ¿Vale? ¿Te devolvió las balas a los yades, y, brother? ¿Vale? Van a seguir saliendo Hermano, hermano, curate, wean ¿Eres cuchillo en eso? Sí, 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 yo lo tengo Igual te sirve Hermano, buena, punto de control Sigamos, 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 adelante Hermano, soy malo ahora, ¿sí? ¡Cuidado hermano! Un cuchillo ¡El hermano dispara a ese! Se ha esquivado Como que se muere y se estira No murió, se tomó su sienta Hermano si, el loco ¡Hermano! ¡Oh! Este dispara de corrido, si, mira ¡Oh! 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 ¡Transforma! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.